NuestroCiclismo.com Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa carrera hoy para el rutero de Colombia Espacio en Café de Colombia? Ay, ¿qué te digo? Dura. Eso no es lo mío. Pero bueno, se divierte uno un poco y cambia de la rutina, de la ruta de todo el año. Bueno, ¿y qué te animó a venir con Mauricio Ardila a correr esta válida ciclomontañismo desde Siete Cerros, Medellín? ¿No practicabas ciclomontañismo? No, siempre me gusta cuando hago la preparación física a la ciclista de montaña, entonces... Aparte que es muy dura y pienso que sirve para la preparación de la ruta, se divierte uno y como te digo, pasa una carrera distinta a la de la ruta, entonces... Eso es como lo que me anima a participar en eso. Bueno, Felipe, ¿y qué se siente ganarle a los especialistas del ciclomontañismo en Antioquia? No, yo creo que estas carreras cuentan mucho la suerte. Así como en Siete Cerros quizás íbamos a ganar y los de la mala suerte vimos nosotros, acá hoy quizás los de la mala suerte no son los montañistas, entonces... Incluye bastante la suerte en estas carreras. Un pinchazo, una hora de la bici. Bueno, ¿y cómo viene tu preparación para la vuelta a Colombia? ¿En qué periodo estás en este momento? Digamos que después de una gira en Europa bastante dura. Descansamos, digamos que en descanso. Descansamos esta semana de nuevo hacia lo que es la vuelta a Colombia. Antes con la vuelta a Antioquia, antes por medio. Felipe, ¿dónde se corre? ¿Qué es más peligroso correr? ¿La ruta o la trocha? Eh, ambas. Quizás la ruta, las velocidades son mucho más elevadas y los descensos son más... Más rápidos, digamos, y se baja en grupo siempre. Acá es una prueba muy individual, muy de estar solo siempre todo el tiempo, entonces... Entonces no corres como el peligro ese de que tienes más corredores al lado que te puedes caer. Eh, acá cuenta mucho la técnica. Los descensos son muy peligrosos acá, pero... Pero sos vos el que arriesgas. No... No... No tenés pero que preocupar de que viene el grupo entero y se van a caer y vas a caer en el... La montonera, como se dice. Entonces es una gran diferencia que hay con la ruta. Claro, un saludo para... Nuestro ciclismo.com Para agradecerle su interés por el ciclismo.